Amigos lectores, les habla Olga Cortés Barbera, autora de El baile de los hecatónquilos, una novela que se pasea entre los mitos, los tabúes y los secretos de una época. Existen los hecatónquilos. Con sus 50 cabezas y sus 100 brazos, son tan reales para Laura como el mundo que la rodea. Van con ella en el mágico paso de su infancia a la adolescencia. ¿Qué representan? Ella les teme. ¿Cómo los enfrenta? Los invito a leer la novela en Editorial EMovie. Laura los espera. Gracias.